Lucha PRD por la armonía de Tabasco, González Ballina, Villahermosa, Tabasco, a 7 de mayo del 2018. Seguiremos luchando por la armonía, la tranquilidad, la paz y la felicidad de Tabasco, responde el presidente interino del Comité Ejecutivo Estatal del PRD, Darwin González Ballina, ante las agresiones contra Gerardo Gaudiano Rovirosa, candidato a gobernador del PRD, y Juan Álvarez Carrillo, candidato a presidente municipal de Macuspana. Los militantes del Partido de la Revolución Democrática podemos decir que fueron cientos, miles, de veces que sufrimos la violencia política. Podemos relatar el calvario PRDista que vivimos en Tabasco durante 24 años, señala. González Ballina recuerda de cuando los militantes del PRD fueron atacados a malazos en Acajuca en la campaña electoral de 1988, la garrotiza del 19 de enero de 1995, y de los primeros PRDistas asesinados en San Carlos y Belén, Macuspana. Asegura que porque sabemos en carne propia qué significa la violencia política, durante toda nuestra vida como partido hemos luchado por la paz, que es el bien mayor de Tabasco. Por eso reprobamos los últimos actos de intimidación contra Gerardo Gaudiano Rovirosa, candidato a gobernador del PRD, y Juan Álvarez Carrillo, candidato a presidente municipal de Macuspana, de parte de quienes, seguramente, se sienten afectados por el crecimiento y el seguro triunfo de nuestros candidatos, indica González Ballina.